¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo mi haul de estos últimos tiempos, de este último mes y son unas cositas que compré en Portugal porque como sabéis, algunos he estado de viaje en Portugal y otras cositas que me he comprado aquí por eso voy a empezar voy a empezar con cosmética luego iré con la ropa que lo voy a juntar en este vídeo todo porque no tengo... porque cosmética tengo muy poquitas cosas mi tía otra vez me regaló el jabón de las... un poquito de cariño he lavado a los niños ya sabéis cuál es este no sé el precio, sinceramente y huele genial, como sabéis luego, como me gustó mucho el tratamiento este que os comentaba en el otro vídeo del haul de Portugal de estas cosas que me compré en las tiendas africanas de peluquerías el de Jaborandi me lo volví a comprar ahora estaba un poquito más caro, de decir antes era 7 euros o 6 euros con algo y ahora es 8,50 la mascarilla pero que viene mucho 100 gramos 1000 gramos, perdón y luego el champú que estaba por 4,99 y he de decir que me encantan hidratan mucho el pelo y te lo fortalece luego me hice la manicura en Portugal la C en verano y me lo hizo con este esmalte la chica y allí en el salón costaba costaba 10 euros este esmalte y lo encontré en una tienda por 2,50 euros es un color así fluorescente la verdad pero a mí me gusta mucho y también en la tienda esto de los africanos me compré este serum no viene etiqueta ni nada pero me gusta muchísimo por eso yo no sé deciros de qué marca es ni nada porque es que no viene pero es este botecito por si lo veis en todas las tiendas estas que venden productos africanos y esas cosas para el pelo lo tenía por eso si lo veis mira voy a pintar voy a hacer el de los guachos como os decía empezamos con H&M empiezo con esta camiseta que llevo puesta a ver si la veis que ahora os enseño la foto y la veis entera que me la compré en este azul en este azulito con esto negro a ver si me levanto un poquito ahí bueno ya os enseño las fotos y luego igual esta en blanco con esto negro ahí me encantan son muy fresquitas y costaban bueno os lo dejo os lo dejo ahora 25 euros 25 o 29 pasan las fotos luego en H&M también esta camisa con caballitos que es muy bonita me encanta es súper elegante por 29 euros pasan las fotos 29 euros no 25 es que no me acuerdo bien los precios os lo dejo ahora con las fotos y ya por último en H&M me compré así una chaquetita más sport que es esta por 25 euros aproximadamente ya lo sabéis os dejo el precio ahora aquí pasan las fotos en Zara me compraron una chaqueta preciosa no me la compré yo porque no me quería gastar más y como va a ser mi cumpleaños ahora me dijeron bueno cógetela que te la regalo y yo pues perfecto porque estoy enamorada no lo siguiente de esta chaqueta la vi yo dios mío que bonita cuesta 70 euros 69,95 bueno y es esta es así un color crema muy bonita con el forro así muy bonito también ahora en las fotos la vais a apreciar mejor la vais entera tiene aquí estos botoncitos así en la manga mirad como es la tela luego tiene aquí estos detalles en cuero bueno en cuero vas a ver lo que será material parecido aquí también y los botoncitos aquí y por aquí dos bolsillitos es preciosa las olapas son así y me encanta de verdad estoy enamorada estoy enamorada y es súper elegante viste genial y pasa las fotos y espero que os guste porque a mí me encanta y ya por último ahí en Portugal también fui a primar y me compré este bolso muy bonito así con plumas por 6 euros es muy grande pero me lo compré especialmente porque como iba a viajar en avión pues así me llevaba aquí cositas dentro como equipaje de mano y no me ocupaba mucho es muy bonito y por 6 euros únicamente os pongo las fotos y el precio que es 6,95 para ser más exacto pasan las fotos ahora pero ya os enseño todo y pasa ya todo junto y así es el final del vídeo luego me compré estos pitillos coloras y mostaza y esto es mostaza y esto es pitillo azul marino y los dos me costaron bueno me compré estos pitillos el bolso y bueno ya unas larritas y esas cosas que os voy a enseñar muy bonitas demuestro las galletas todo por 28 euros los pitillos los dos uno 5 euros y el otro 11 euros por eso estas han sido mis compras como veis no son muchas ha sido durante estos dos meses últimos meses ya en la nueva campaña de otoño y espero que os haya gustado muchísimas gracias por visitar mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego